Tiburón 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Gritar 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 Hueso 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 Elefante 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 Pedir 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 Rodilla 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 Pie Pie Clima 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 Caliente 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 Tiburón Tiburón Creer Clima Clima Do clos Elefante. Pedir. Pedir. Rodilla. Rodilla. Pie. Pie. Clima. Clima. Caliente. Caliente. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Vegetal. 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 Tenedor. 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 Enorme. 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 Golpear. 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 Idioma. 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 Llenar. 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 Escenario 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 Alar 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 Pedir prestado Pedir prestado Vegetal Vegetal Tenedor Tenedor Enorme Golpear 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 Idioma Idioma Llenar Llenar Hijo Hijo Escenario Escenario Alar Alar Ahora 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 Lavar Giro 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 Padre 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 Fácil 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 Alrededor 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 Estar 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 Espere Oso 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 Fortuna Ahora Ahora Lavar Lavar Giro 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 Padre 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 Fácil 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 Estar 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 Espere Espere Oso 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 Fortuna 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 Alabanza 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 Comer 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 enviar 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 llamada 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 hablar 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 ventoso 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 de car cara manzana manzana mariposa mariposa alabanza alabanza comer comer enviar enviar llamada llamada hablar hablar ventoso ventoso a través de a través de a través de cara cara manzana 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 mariposa 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 enseñar 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 afuera 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 contar 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 delfín 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 mojado 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 mentira 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 barbero 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 sediento 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 jefe 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 negro negro enseñar afuera 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 mojado mojado mentira mentira barbpo boraco barbero barbero quien es jakim barbano Disfrutar. Cuerpo. 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 Leche. 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 Trabajo. 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 Presente. 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 Ladrar. 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 Rápido. 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 Agrio. 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 Valle. 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 Cocinar. Cocinar. Cocinar Cocinar Disfrutar Disfrutar Cuerpo Cuerpo Leche Leche Trabajo Trabajo Presente Presente Ladrar Ladrar Rápido Rápido Agrio Agrio Valle Valle Cocinar Cocinar Pecho 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 Corre 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 Béisbol. Saber. 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 Genial. 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 Bosque. 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 Detener. 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 Atrás. 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 Ambos. 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 Mano. 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 Pecho. Pecho. Correr. Correr. Béisbol. Béisbol. Saber. Saber. Genial. Genial. Bosque. 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 Detener. Detener. Atrás. Atrás. ambos ambos mano mano cuenco 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 cuello 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 escritorio 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 antes de antes de antes de antes de alto 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 sándwich 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 seco 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 bolso 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 badminton 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 limpiar 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 cuenco brakes ostero cuenco 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 cuello cuello escritorio escritorio antes de antes de alto alto sándwich sándwich seco seco bolso badminton badminton limpiar limpiar fútbol 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 novela 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 oreja 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 cometa 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 cuchillo 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 excursión tratar tratar secreto 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 plata 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 fútbol novela novela oreja oreja cometa cometa cuchillo cuchillo hambriento hambriento excursión excursión tratar 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 secreto 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 pimienta costoso 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 flor 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 bomba 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 puerta 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 Efectivo 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 Ropa 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 Querer 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Amarillo 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 Pimienta Pimienta Costoso Costoso Flor Flor Bomba Bomba Puerta 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 Efectivo 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 Ropa Ropa Más Pobre. 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 Beber. 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 Loco. 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 Bloquear. 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 Encontrar. 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 Plato. 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 Cura. 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 Camisa. 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 Cerdo. 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 Odio. 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 Pobre. Pobre. Beber. Beber. Loco. Loco. Bloquear. Bloquear. Encontrar. 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 Camisa, cerdo, cerdo, odio, odio, después, después, después. Pues, después, soplo, 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 soplo. soplo hen 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 gris 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 largo 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 muy 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 tortuga 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 fumar 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 salón de clases 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 lápiz 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 Lápiz. Después. Después. Soplo. Soplo. En. En. Gris. Gris. Largo. Largo. Muy. Muy. Tortuga. Tortuga. Fumar. Fumar. Salón de clases. Salón de clases. Lápiz. Lápiz. Completo. 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 Guardia. Guardia Picar 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 Decir 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 Fábrica 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 Morir 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 Volar 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 Tía 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 Hormiga 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 Abajo 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 Completo 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 Guardia Guardia Picar Picar Aguinar Decir Dejar Decir 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 Fábrica Falz difícil Felicitar Volar. Tía. Tía. Hormiga. Hormiga. Abajo. Abajo. Danza. 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 Obtener. 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 Pollo. 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 Casar. 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 Jugar. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Pato. 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 Torre. 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 Risa. 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 Punto. 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 Danza. Danza. Obtener. Obtener. Pollo. Pollo. Casar Casar Jugar Otra vez Otra vez Pato Pato Torre Torre Risa Risa Punto Punto Recoger 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 Victoria 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 Débiles 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 Héroe 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 Cerdo 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 Gracias Gracias. 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 Conejo. 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 Hornear. 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 Oficial. 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 Oficial Juntos 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 Recoger Recoger Victoria Victoria Débiles Débiles Héroe Héroe Cerdo Cerdo Gracias Gracias Conejo Conejo Hornear Hornear Oficial Oficial Juntos Juntos Dedo 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 Jardín 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 Caballo 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 Gato 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 Excusa 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 Hombro 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 Bueno 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 Voleibol 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 Caramelo 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 Dedo 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 Jardín Jardín Caballo Caballo Hombro Gato 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 Excusa 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 Hombro 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 Voleibol. Caramelo. Caramelo. Regla. 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 Comida. 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 Examen. 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 Conducir. 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 Mensaje. 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 Delgado. 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 Anillo. 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 Ven. 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 saltar 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 hervir 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 regla regla comida comida examen examen conducir conducir mensaje mensaje delgado delgado anillo anillo ven 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 saltar 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 hervir hervir salvaje malo Malo Mantener Memoria Memoria Falda 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 Cambiar 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 Serpiente 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 Canta 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 Lección 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 Joven 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 Salvaje Salvaje Malo 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 Mantener 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 Memoria 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 Falda 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 Cambiar Cambiar Serpiente 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 carne de vaca arroz 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 en contra en contra en contra en contra empujar 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 tiza 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 utilizar 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 sentar sentar aprender 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 enojado 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 pareja 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 y carne de vaca carne de vaca carne de vaca arroz 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 Empujar, tiza, tiza, utilizar, utilizar, sentar, sentar, aprender, enojado, enojado, pareja, pareja, redondo, 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 sangre, 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 Dormir 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 Ir 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 Perro 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 Matar 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 Puntuación 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 Tener 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 Hembra 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 Músculo 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 Redondo Redondo Sangre 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 Dormir Dormir Ir 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 Perro 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 Matar Matar Puntu Tener 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 Hembra hembra músculo músculo comprobar 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 fresco 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 libro 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 grueso 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 abuela 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 fuerte 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 triste 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 gimnasio 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 familia 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 desayuno 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 Libro. Grueso. Grueso. Abuela. Abuela. Fuerte. Fuerte. Triste. Triste. Gimnasio. Gimnasio. Familia. Familia. Desayuno. Desayuno. Llevar. 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 Aeronave. 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 Ratón. 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 Cabra. 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 Púrpura. 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 Paso. 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 Preocupación 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 Correo 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 Solo 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 Botas 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 Llevar Llevar Aeronave Aeronave Ratón Ratón Cabra Cabra Púrpura Púrpura Paso 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 Preocupación Preocupación Correo 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 Solo Solo Botas 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 Escucha 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 Invitación 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 Tomar 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 VIVIR Pantalones 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 Chaqueta 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 Descanso 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 Solo Patata Deporte 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 Escucha 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 Invitación Invitación Tomar 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 Vivir Vivir Pantalones 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 Solo 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 Patata 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 Deporte 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 Estudiante 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 seguir ayuda ayuda imagen 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 diente 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 frío frío comprar 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 piso piso orar 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 marrón marrón seguir 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 ayuda ayuda y 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 votar 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 temor 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 dibujar 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 águila 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 querido 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 sombrero 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 mira 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 piel 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 sobrina 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 lento lento votar votar temor 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 dibujar dibujar águila águila cincera tija 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 rş ee hill tija tija Piel. Sobrina. Sobrina. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Sonreír. Poner. 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 Amor. 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 Antiguo. 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 Pierna. 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 Enfermera. 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 Profesor. 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 Responder. 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 Cebra. 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 Me gusta. Me gusta. Sonreír. Sonreír. Poner. Poner. Amor. Amor. Antiguo. Antiguo. Pierna. Pierna. Enfermera. Enfermera. Profesor. Profesor. Responder. Responder. Cebra. Cebra. Corto. 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 Agua 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 Pulgar 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 Otoño 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 Viaje 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 Barato 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 Por 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 Paga 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 Pintar 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 Rana 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 Corto Corto Agua 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 Viaje. Barato. Barato. Por. Por. Paga. Paga. Pintar. Pintar. Rana. Rana. Estómago. 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 Cena. 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 Sostener. 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 Captura. 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 temprano 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 viva 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 difícil 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 dulce 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 junpan 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 cambio 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 estómago 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 captura captura temprano temprano viva 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 스트�eac ja DIVÍCIL DULCE DULCE JUMPAN JUMPAN CAMBIO CAMBIO SUEÑO 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 TERMINAR 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 BAJO 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 HUEVO 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 Cortar. Hija. 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 Correcto. 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 Abuelo. 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 Hacer. 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 Programar. 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 Sueño. 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 Terminar. Terminar. Bajo. Balcar. Bajo. 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 Cлу커ar. Bajo. Bajo. Hija. Correcto. Correcto. Abuelo. Abuelo. Hacer. Hacer. Programar. Programar. Mermelada. 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 Fondo. 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 Enfermos. 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 Madre. 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 Acuñar. 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 Zorro. 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 Cuaderno. 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 Pensar. 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 escribir 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 azúcar 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 mermelada mermelada fondo fondo enfermos madre 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 acuñar 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 zorro cuaderno cuaderno pensar 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 escribir 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 azúcar azúcar puente 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 leer 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 pasar 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 Guisante. 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 Pez. 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 Codo. 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 Necesitar. 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 Dar. 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 Tío. 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 Puente. Puente. Leer. Pasar. Guisante. Pez. Codo. Codo. Necesitar. Necesitar. Dar. Dar. Tío. Tío. Claro. Claro. Boca. Boca. Amigo. 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 Nublado. 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 Verde. 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 Agujero. 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 Pequeña. 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 Vaca. 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 Ausente. 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 Vender. Vender 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 Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Boca Amigo Nublado Verde Agujero Agujero Pequeña Pequeña Vaca 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 Ausente Ausente Vender Vender Dedos del pie Reloj 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 Tijeras 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 Dentista 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 Borrador 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 Ver 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 Orgullo 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 Silla 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 Almuerzo 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 Brazo 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 Freír 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 Reloj Reloj Tijeras Tijeras Dentista Dentista Borrador Ver 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 Orgullo Orgullo Silla Silla Almuerzo Almuerzo Brazo Brazo Freír Freír Humano 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 Entender 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 León 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 Cepillo 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 Permanecer. Nadar. 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 Sobrino. 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 Enfermo. 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 Movimiento. 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 Grande. 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 Humano. Humano. Entender. Entender. León. León. Cepillo. 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 Permanecer. Permanecer. Nadar. Nadar. Sobrino. Sobrino. Enfermo. Enfermo. Movimiento. Movimiento. Pegamento. Grande. Grande. Sucio. 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 pegamento 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 esperanza 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 bombero 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 estudiar 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 amargo 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 azul 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 alegría 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 perder caminar 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 sucio sucio pegamento pegamento esperanza esperanza bombero bombero estudiar estudiar amargo amargo azul azul alegría 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 perder 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 caminar caminar alegre 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 vestir vestir visitar 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 espectáculo 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 espectículo espectáculo corbata 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 Tenis 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 Cazar 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 Feo 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 Bonita 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 Nariz 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 Alegre 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 Vestir Vestir Visitar Visitar Espectaculo 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 Corbata 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 Tenis 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 Cazar Cazar Casar Exenglad Cazar Cazar Museo automate Bonita, bonita. Nariz, nariz. Prisión, prisión, prisión. Ojo, ojo, ojo. Llegar, llegar. Llegar, llegar. Crecer, crecer. Crecer, crecer. Valiente. 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 Bicicleta. 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 Cocina. 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 Guay. 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 Llorar. 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 Prisión. Prisión. Ojo. Ojo. Llegar. Llorar. Llorar. Enoclio. Crecer. Llorar. officers. Crecer. V전 queelp. Bicicleta Bicicleta Cocina Cocina Guay Guay Llorar Llorar Detrás Detrás